Hola, Feliz Navidad a todos. Les tengo una buena noticia, 2019 ya se acabó, pero les tengo una mala noticia, 2019 ya se acabó. Sin embargo, tenemos mucho más, mucho más que la macro. Tenemos los sistemas, tenemos los procesos, tenemos la inteligencia artificial que será uno de los pilares del desarrollo de nuestros canales. Estamos buscando canales que se acerquen con nosotros, canales que estén dispuestos a invertir. La ciberseguridad seguirá siendo un gran negocio. Hagámoslos inmunes a la macroeconomía, trabajemos en conjunto. MAPS tiene todo para ustedes.